De Colores, de Colores, que existen los acuas en la primavera. De Colores, de Colores, somos favoritos que vienen de afuera. De Colores, de Colores, es el agua, que nos guste, y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Y por eso los grandes amores, de muchos colores, me gustan a mí. Red is the color of love, white is the joy in the silvery, yellow and blue, where the sun in the sky, a rainbow of love.